Un gran agradecimiento para José García, para Jorge Roy, de Fidelio. Y se del Ghostbusters México otorga el siguiente reconocimiento a Jorge Roy por su gran talento, trayectoria artística y participación en los doblajes de nuestras queridas películas y caricaturas de los Ghostbusters. Gracias por ser parte de nuestra defensa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. ¡Los dos son los nuestros mágicos!